Lupillo Rivera inicia romance con Daniela Luján para superar su ruptura con Belinda, es la sustituta ideal. Luego de que se confirmara el romance entre Belinda y Cristian Odal, la expareja de la cantante Lupillo Rivera señaló este azul momento consternado y triste, sobre todo porque estaba seguro que Belinda era el amor de su vida, a pesar de que solo duraron 3 semanas, al grado de que se puso un tatuaje con su cara, mencionando que definitivamente no podrá olvidarla, y sorprendiendo al señalar que para tratar de sanar su corazón, acaba de iniciar un romance con lo que él llama la mujer más cercana a Belinda, la actriz Daniela Luján, que curiosamente ha sustituido a Belinda en múltiples producciones, y aunque hace meses terminó el romance con su ex compañera de la voz México, Lupillo aún guardaba la esperanza de regresar, sin embargo sus sueños se fueron abajo cuando se confirmó el romance con Cristian Odal, por lo que decidió iniciar una relación con la mujer que fuera la sustituta ideal de Belinda, y no había nadie mejor para eso que Daniela Luján. No quiero ser grosero ni faltarle respeto a mi nueva novia Daniela Luján, pero como dice el Dr. Simi, yo necesitaba lo mismo aunque fuera más barato, y pues encontré a Daniela, la verdad no sé por qué la comparan porque no se parecen en nada, pero por algo los productores llaman a Daniela para sustituir a Belinda cuando no está disponible, algo le deben de ver similares, yo no les veo parecido, pero si dicen que es su sustituta ideal también puede ser la sustituta que sale mi corazón, comentó Lupillo mientras ignoraba a Daniela. Por su parte Luján sorprendió al confesar que aceptó andar con Lupillo porque le está pagando como si fuera un trabajo, y señaló que no le da pena aceptar los papeles que deja Belinda. El andar con Lupillo es un trabajo, yo ya sabía que me iba a llamar porque cuando Belinda abandona un proyecto o la corren, siempre me llaman a mi, y bueno, yo le dije a Lupillo que el trabajo sería solo conocernos y a ver si se da algo de amor, no habrá intimidad ni nada, realmente se trata de solamente un trabajo y como siempre ha sido en mi carrera para sustituir a Belinda. Lupillo no me ama ni yo a él, pero en el plan de negocios estamos conociéndonos y ver si hay química, pero no creo que duremos, ya que yo tengo que estar preparada para cuando vuelvan a correr a Belinda de otro proyecto y yo inmediatamente ir a sustituirla, y pues ni modo, cuando eso pase no tendré tiempo para estar con Rivera, relató Daniela. Por ahora la pareja Lupillo-Luján ha sido vista en múltiples eventos e incluso el cantante ya está pensando en modificar su tatuaje de Belinda para ponerse la cara de Daniela, aunque no tengan nada en común, me recomendaron a Luján como sustituta ideal de Belinda y a ver que sale, si en cómplices al rescate logró sacar la novela adelante cuando entró, supongo que también podrá sanar mi corazón, puntualizó Lupillo Rivera.